Música Prepárate porque vas a ver cumplir tu sueño Este año 2020 es un tiempo de cumplimiento Yo no sé si tú lo crees Si tú lo crees, glorifica al Rey que vive Música Vengo a hablarle de parte de Dios a hombres y mujeres Que han creído que este es su año Y lo que dice es que no retrocede Sino que camina hasta llegar a las metas primadas Yo no sé si lo que están allá arriba lo están creyendo Pero este es tu tiempo donde tú has tomado una decisión Y verás la gloria de Dios Música Música